Muchas cosas, la seguridad, mejorar los jardines infantiles, su infraestructura, mejorar el tema de recolección de basuras, y la pista de patina, y los animales, de la calle. Yo soy residente ancestral de esta localidad. Nuestra propuesta fue una marca de barrio. Llegué y dije, pues, hagamos un corredor de la chicha. Apostarle a que la cooperación hace más que la competencia. Para mí es un homenaje a mis ancestros. Precisamente tanto que hay quejas sobre la corrupción, que logremos, nosotros como ciudadanos, empoderarnos sobre los proyectos y ver las reales necesidades. Y pues esa es mi puesta en marcha, pues ojalá que salga aprobada. Eso. Y pues esa es mi puesta en marcha. Y pues esa es mi puesta en marcha.